¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Amber y en esta ocasión les tengo un video de reacción. Es primera vez que hago video reacciones y esta vez voy a estar reaccionando a TikToks cringe. ¡Ugh! No sé cómo va a salir esto ya que odio, odio los TikToks. Yo no ando viendo TikToks en el día, muy pocas veces en la semana me meto a ver qué hay de nuevo en TikTok, así como para estar en la onda. Aprovechando esto, vayan a seguirme en TikTok, no sé por qué tengo esto, solamente para ser popular, ustedes saben. Ahora sí, vamos a ver cómo sale el video de hoy. Espero no morir de creen, los dejo con el video. ¡Ay no! ¡No por favor! Vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí porque hasta el momento lo que estoy viendo no me gusta. ¡Ay no! ¡Ay no! Yo no quiero... Es que tan solo ver la portada ya no quiero saber más. Es que ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? A ver, vamos a ver qué tal este. Por favor, no quiero morir, se lo suplico, se lo suplico gente, no quiero morir. Ok, no quiero decir... No quiero decir nada. No quiero decir nada. Yeah, your jeans are cute. Ok, campeón. ¡No! 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 ¡No quiero ver! ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡La Hayley Queen! ¡La Hayley Queen! ¡¡Harley Queen!!! ¡La Hayley Queen qué así?! ¡Es la novia de Batman! ¿Qué? Ah, mi hijo ¿Desde cuando se hicieron moda hacer estas caras? Desde cuando!! Porque quiero saber si, yo estoy fuera de moda Que no hago esas caras asi pero que es eso que significa yo he visto muchas chicas hacer esto y no lo entiendo Siempre habrá dos senderos Un gatito Bonito peinado Su corazón Ya pero porque estas señoras están haciendo esto en redes sociales Y se supone que los que dan en cringe tienen que ser los hijos, no ellas ¿Dónde está su marido? Hay que enamorarme Ay no, ay no, no puede ser, tranquilos guapos, tranquilos Ay si me muero por ustedes, se los juro, o sea, yo me muero, me tienen a sus pies Una rana, pobrecito Se le cayó Uff, los populares de la escuela Yo, definitivamente soy yo Que rico vivir la vida Solo toca que me mire 5 segundos, ok Oigan, oigan, pero es eso muy anti-higiénico Eso es demasiado anti-higiénico Y después de eso yo lo toco yo ¿Qué asco? Buah Lo que es basura para unos es un tesoro para otros Mis prendas las elijo de tianguis y bazares Muchos considerarán que soy una víctima de la moda Eso no es de... Nooo, no, espérate, espérate Eso, eso no es del tianguis, ni de la feria, ni de ninguna parte Eso lo he visto aquí hace poco en una tienda que no voy a decir Te van a despedir, amigo de Lotso Eso te va, no, eso te va a doler un montón, quitarte lo del labio No hay distinción entre sexo, color o clima Eso es un rey de cuenta Softboy Ok ¿Y dónde está el fuckboy? Ahí está el fuckboy Ay no, los odio, los odio Ya baile rápido, ya Ajá, ajá, sí, ya te vimos ¿Qué es eso? Ay mi mamá, perdón de confundir Te cagaste, mi mamá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Today I'm alone and here we go I just teach it No sabe cómo hacerlo Pandemia Cuarentena Covid Dicen que todos los tratos son cero Guapo, guapísimo Ay no Es que tan solo ver las personas que están detrás mirándolos como esta señora de aquí Que están haciendo los niños de hoy en mis tiempos solamente, íbamos a pasear Y el de atrás como, me quiero morir Oh, qué chica tan guapa Pero no le gusta la niña Ay, qué feo te pones Ay no Pero por qué Yeoran, no lo entiendo ¿Con qué Yeoran? ¿Con una cebolla? Tu cara llega a tapar toda la pantalla Ay no, no, es que los odio ¿Cuántas veces lo hemos visto aquí? Ya por favor, basta Se creen los mejores y no lo son De verdad Supuestamente esto mata a las mujeres Qué cosa, qué cosa Mami, ¿qué tú quieres? Ay no Aquí llegó tu celosa Yo quiero chequearte ese celular Es lo que escondes en el WhatsApp Yo quiero chequearte, chequearte, chequearte Yo quiero chequearte ese celular Mira lo tatueses Quiero ver Mami, no, 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 no ¿Ah? Pero por qué Yeoran Porque todos son iguales Todos los Tik Tokkers hacen el mismo contenido de eso se trata entonces ok para empezar estuve investigando del por qué no sé les atrae o les gusta escuchar ay no sé por qué les atrae es que lo voy a hacer pero la verdad es que no tengo idea pero bueno y encima lo hice con esa voz de es que no sé por qué les gusta ay deja de hacerte estúpido y quieres un cuerpazo pues sí pero no quieres dejar de tragar pues no intoxicación alimentaria no uy qué blanca amiga no es un filtro no es pita de los juegos del hambre o no tú no eres pita del juego igualito a pita es chiquita pero es buen luisito no es bueno visitó no y no me extraña que hasta tu novia tenga miedo de ti pero no mates a nadie por favor tienes boobies yo no sé ustedes pero yo no pienso agregar el 2020 a mi edad porque no lo usé hashtag desusado lo usé hashtag desusado jaja Lo más sexy del mundo Hay todos unos Brad Peets Yo no sé Pero qué bueno Que termino Recuerden que si les gustó este video Pueden dejar su like Pueden suscribirse Y activar la campanita Para que les avise Cada vez que suba nuevo video Por este lado Les iré dejando Mis redes sociales Para que vayan a seguirme Deberían Porque subo muchas cosas bonitas ahí Y bueno chicos Desde aquí yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau